Integrantes del movimiento antorchista de Catepec acudieron al ayuntamiento para solicitar atención a sus demandas plasmadas en el plego petitorio que entregaron con anterioridad a las autoridades emanadas en el partido Morena. El presupuesto se aplicará este 2024, dejó fuera las necesidades de miles de catepenses organizados en Antorcha. El cierre del gobierno encabezado por el morenista Fernando Viches Contreras será un año sin pavimentaciones, introducción de redes de agua, potable y drenaje, entre otras sentidas necesidades. En la colonia de Ciudad Cuauhtémoc, el cárcamo para la laguna de Chiconautla, que ya tiene más de cuatro años que el presidente municipal tiene conocimiento de las necesidades de las diferentes colonias. Hoy en día hemos visto que los representantes de Morena en Catepec no quieren recibir al pueblo trabajador. Y hacemos uso de manera directa de nuestros derechos constitucionales. Es cierto que aquí hay representación por parte del gobierno municipal y que son la autoridad y son parte del Estado. Pero el Estado como tal también está conformado por parte del pueblo. Y el recurso que también tiene el ayuntamiento es del pueblo. Proviene de los impuestos de cada uno de los mexicanos. Muchos dirían, esto no autoriza a que ustedes vengan y tapen avenidas, ¿no? Pero tampoco autoriza al gobierno, al sistema, al ayuntamiento, a Fernando Vichis, a no tener que llevar la obra social en las colonias. Es un derecho constitucional que todo mexicano tiene a la parte de la educación, a la parte del sector salud, a tener una vivienda digna, a tener un empleo con salario justo. Y en nuestro país y en Catepec eso no ocurre, o al menos no con todo y en la medida necesaria.